amigos del canal de youtube de instagram de facebook tengan todos muy pero muy buen día que estamos actualizando toda la información meteorológica y puntualmente como esperábamos se empezaron a desarrollar los acontecimientos meteorológicos primero se nubló después del mediodía de ayer hasta ese momento el día había mostrado lo mejor después se aceleró el viento se nubló se humedeció y se inestabilizó lo suficiente como para que hayan comenzado las precipitaciones precipitaciones que hasta ahora van dejando un saldo de entre 3 y 5 milímetros porque digo hasta ahora porque esto recién comenzó ayer y va a terminar dentro de 24 horas va a terminar como mañana aproximadamente como a esta hora así que nos queda todo un día miércoles con tiempo inestable a lo que se pueden sumar más tarde la probabilidad de tormentas eléctricas con presencia de chaparrones un poco más intensos con algunas ráfagas de viento fuerte en qué contexto de temperatura con temperaturas que prácticamente no se van a modificar durante todo el día en este momento sobre el sueste de la provincia de buenos aires hay 17 grados antes de ayer hasta ahora teníamos 5 ayer teníamos 8 y hoy trepó a las 17 el tema es que van a ser las 3 de la tarde y vamos a seguir con 16 con 17 grados y en un contexto como les decía de vientos algo fuertes del este con precipitaciones y con tormentas eléctricas de varia intensidad cuando mejora el panorama cuando vuelve a cambiar hacia una situación más estable mañana hacia la media mañana mañana a esta hora no mañana a esta hora todavía puede estar inestable con las últimas manifestaciones de tiempo inestable pero después de eso el panorama mejora clara y ostensiblemente con descenso de temperatura con disminución de la humedad y con disminución de la nubosidad el viernes el viernes va a ser el próximo día completo de principio a fin con buen tiempo eso sí volvemos a mínimas del orden de los 6 u 8 grados y a máximas que a duras penas se van a aproximar a los 20 esto es todo nos encontramos en el próximo informe gracias